la bestia cien punto nueve la bestia la bestia vive y crece cada día más somos la única emisora de radio con vida propia que te entiende que late al ritmo del cien punto nueve bajo las siglas XHTVV con veinticinco mil watts de total potencia desde la cueva de la bestia calle libertad trescientos quince altos colonia centro código postal noventa y cinco mil cien tierra blanca veracruz hermosa verte a ti teléfono en cabina doce setenta y cuatro setenta y cuatro tres noventa sesenta oficina dos setenta y cuatro setenta y cuatro tres veintiocho ochenta y ocho ahora el tiempo es nuestro es tiempo de demostrar es tiempo de demostrar porque la bestia bestia es la cadena de radio con mayor expansión y con mayor preferencia en todo el país no eres parte de este éxito somos la bestia cien punto nueve las que se encuentran en las que se encuentran como la gente no era el país no era el un país no era el país no era el país no era el país Gracias.